Casos de gripe hay muchos, sí, es verdad, pero de gripe A hay dos casos sospechosos en el hospital y dos casos sospechosos en la clínica, ambos están siendo estudiados. Recién como su ingreso fue entre lunes y martes, los análisis salen hoy y bueno, no sabemos bien cuándo tendremos la respuesta, porque puede ser que pase como en Lengue, que mandábamos los estudios y recién al mes teníamos devolución. Y de Lengue, comprobado, hubo uno solo, que no fue autóctono, no fue local. En este caso, bueno, los análisis, el resultado tiene que venir de La Plata. Claro, porque se hacen en un laboratorio especial, porque es virológico, lo virológico traquelado que en la región, en la zona no se hace. Entonces envían y bueno, tenemos que esperar la respuesta para confirmar o no. Pero a veces, cuando uno, según el caso, según el antecedente de esa persona, su estado de salud, a ver, hay gente de riesgo, por decir la embarazada. A lo mejor si uno sospecha que tiene riesgo de gripe A, se le hace un tratamiento anti-gripe A, con la droga que corresponde. A su vez, aquel cardíaco severo, pulmonar severo o diabético importante, también si uno sospecha que puede tener gripe A, se le hace el tratamiento antiviral también. Pero no son los casos que nos han tocado hasta ahora. Estamos evaluando el estado de situación que tenemos para aquella vez cuando hubo tanta difusión de la gripe A, porque, a ver, van los chicos sanos a hacerse el control como corresponde, a ver si aumentaron de peso, si crecieron, todo lo que hay que hacer con un recién nacido. Pero, ¿qué pasa? A lo mejor estás sentado al lado de un chico con gripe, con catarro, con fiebre, no es prudente. Entonces, estamos viendo de evaluar en el hospital esa situación para ver si suspendemos un periodo X esta evaluación de los chicos recién nacidos sanos, ¿no es cierto? A su vez, tampoco es bueno que a lo mejor un cardíaco, un bronco pulmonar grave, un diabético grave o severo, esté sentado al lado de alguien que tiene gripe. Porque puede contraer gripe A si el vecino sentado al lado tiene la gripe A. Entonces, estamos evaluando, evaluando eso, inclusive, estamos también, nos vamos a poner en contacto con el consejo escolar para ver cómo es la situación en el consejo escolar, porque todo paciente con gripe debe ser aislado. Aislado quiere decir que se quede en su casa, por supuesto, con sus padres. Y a su vez, hay que desinfectar el aula también. Ayer, 25, el hospital estuvo abierto y se vacunaron 135 personas, más o menos. Cayeron más gente, pero no hay suficiente cantidad de vacunas. Tal es así que hoy hablé y mañana posiblemente nos manden un stock, porque la idea es que ahora queden abiertas las salas periféricas, las salitas, los CAPS, el sábado, para vacunarse la gente que no está en... A ver, aquel que no puede dejar su trabajo o que le trae problemas de dejar su trabajo, entonces se tiene que vacunar un día feriado o más tarde, o el que vive en el campo que pueda venir y vacunarse. Pero todo depende de cuántas vacunas nos manden para saber nosotros, porque para tener 10 vacunas en cada CAPS no sirve, por supuesto. Aquel que se quiera vacunar, ¿qué tiene que llevar en todo caso a los CAPS o al hospital? El tema es así. Obligación de vacunación y para lo cual está preparado la provincia es todos los que trabajan en salud, todo menor de 2 años, todo mayor de 65 años. Y entre los dos y las embarazadas y hasta 10 días luego del parto y también el obeso mórbido. Todos esos pueden ir, nada más que con el documento para decir, y bueno, la embarazada no precisa, igual que el obeso. Y después las personas de riesgo tienen que ir con certificado. Entre los dos y los 65 son los diabéticos, los que están en diálisis renal, los que están con problemas cardíacos severos, los que están con enfermedades broncopulmonares severas. Y también después están los esenciales, pero no sé si hay tanta vacuna para eso. Bomberos, policía, barrenderos, los albañiles, los empleados de campo, las docentes, las docentes también, pero todavía no están tan preparados para eso. En caso de que la persona sienta que está resfriada, ¿eso se puede vacunar? Tenés que consultar al médico, porque un simple resfrío, el famoso agüita, no hay problema. Pero yo digo, hay que ir al médico para evaluar otra cosa más en el cuerpo, para ver si no estás incubando una gripe. Porque si estás incubando una gripe y te hago la vacuna, vas a terminar con gripe, es muy posible. Y la gripe, tenemos que saber que no es que la vacuna antigripal previene la gripe, previene principalmente las consecuencias graves que puede traer la gripe, especialmente la gripe A.